... Rebeca, muy amable, muy bien. Bueno, se está llevando adelante la protesta en la municipalidad, puntualmente en el ingreso del espacio siguiente. Rebeca, acaba de finalizar la reunión entre integrantes de los hogares de Díaz y miembros de la municipalidad. Aparentemente habría un principio de acuerdo, y en este momento están haciendo uso de la palabra los oradores. Entonces, vamos a ver simplemente si podamos escuchar lo que están anunciando ante el espacio de la UNED. ... ... ... ... ... ... ... Bueno, Rebeca, no sé si se cansó de escuchar. Lunes y martes se comprometieron las autoridades municipales para entregar la carne y el resto de los alimentos. Federico. Federico, bastante gente en la protesta, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Rebeca, me llama mucho la atención de esta protesta, a diferencia de otras protestas, obviamente, bastante alegre. ¿Por qué digo alegre? Aquí hay una murga formada por integrantes de un taller de Barrio La Justa. Están haciendo, bueno, justamente, están bailando aquí los integrantes de la murga, todos los abuelos. Me llama mucho la atención esta modalidad de protesta. Bueno, en lo concreto, Rebeca, acaban de bajar con una buena solución, luego de la reunión con los funcionarios, entre lunes y martes estaría solucionado el problema.